En la tarde del viernes se entregaron los premios Muralla de Lugo de Dibujo y Redacción organizados por El Progreso. Jimena Vázquez, ganadora en la categoría de Redacción, recibió el premio con alegría ya que además es la primera vez que participa. Su texto se basa en la historia de sus bisabuelos. La miña historia va de los mis bisabuelos porque era una historia que cuando yo era pequeña papá me contaba. Que los mis abuelos iban muchas veces a pasar por la muralla. Daniel Ramos, ganador en la categoría de dibujo, ya quedó finalista en otras ediciones. Su dibujo plasma a unos niños jugando en la muralla. Se enteró de que había ganado en clase. Vamos a tenerlos jugando en la muralla y divertiéndose. ¿Y cómo repudiste esa nota? No me clases de lengua, asombréme mucho, la verdad, pero bueno. Ambos disfrutarán de un premio consistente en un viaje a París con su familia y 500 euros. También fueron galardonados en la categoría de grupos de trabajo, los colegios Divina Pastora Salesianos y el Santiago Apóstol de Narón. Amén. Amén. ¡Gracias!